Se acerca a Durango la viruela del mono. Este domingo se confirmó un caso en Mazatlán, Sinaloa, y a inicios de este mes se detectó un contagiado en Torreón, Coahuila. Sobre el tema, esto opinó el secretario de Salud, Sergio González Romero. No, no se ha confirmado ninguno y yo espero que así sigamos. Afortunadamente esta no es una enfermedad grave como el COVID, pero seguiremos cuidando y nosotros daremos las pautas a seguir de prevención para todo tipo de enfermedades que se puedan venir ahora en el regreso a clases. Que hay que confiar en que ya vamos prácticamente a la parte más baja de la curva de esta quinta ola y esperemos que sigamos bien en lo que resta del año.